El mirar para cuidar, donde lo integramos las organizaciones políticas, sociales, grupos de scout, iglesias, municipios, jubilados, lo que estamos haciendo justamente es eso, mirar los precios, los 500 productos que fueron acordados con distintas cadenas de supermercados para poder de esta manera cuidar el poder adquisitivo, cuidar los ingresos y de esta manera beneficiar a nuestro pueblo. Esto no fue una imposición a los supermercados, esto fue producto de un diálogo, producto de un acuerdo. Los 500 productos acordados son producto de eso y nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, pero cuando hay propuestas y hechos concretos, ojalá que la oposición pueda traer en algunos aspectos en la economía, en otros aspectos propuestas concretas y medidas que nos expliquen cómo harían ellos, pero no lo dicen, seguramente porque no quieren dar a conocer su pensamiento en determinados temas. No estamos hablando de 50 ni de 100, son 500 y en un changuito es más que un changuito. Entonces eso es muy bueno y es una diferencia muy importante a la hora de realizar la compra. También hay una preocupación muy concreta en este barrio que es la expropiación de algunos comercios, son nueve comercios, acá sobre la avenida Sáenz, donde se va a ir a emplazar una de las estaciones del subterráneo, la línea H, pero lo que nosotros sospechamos es que en esos metros cuadrados de los nueve comercios va a establecerse además de una estación una especie de especulación comercial. Lo que hemos visto tanto ayer que estuvimos en Lugano con Filmus y Paula y otros candidatos, Forster, Mazure, etcétera, y también lo vimos hoy, es decir, el beneplácito sobre la presencia de la gendarmería y la prefectura en el sur de la ciudad. Con lo cual eso ha menguado notablemente los índices de inseguridad y también obviamente eso se tiene que seguir trabajando y tenemos que seguir procurando brindar mayores grados de seguridad. Aunque hay que decirlo muy claramente, cuando Macri tuvo que hace pocos días, tuvo que ir a defender a la ciudad de Buenos Aires, en Suiza, para que sea sede de los Juegos Olímpicos, dijo que la ciudad es muy segura. Esto está escrito incluso. Entonces, que se ponga de acuerdo, porque a veces se utiliza la inseguridad para hacer política y para confrontar. La campaña lo que pone de manifiesto es, como decía Juan, esta idea de dos modelos y dos modelos que se van construyendo y que se contraponen en esta elección particularmente, porque lo que vemos es, recién en los puesteros nos dicen, tenemos trabajo, una jubilada que nos decía, sí, yo puedo ir de compras porque además puedo comprar pan de salvado, incluso poner acento en que podía comprar pan de salvado porque la jubilación me lo permite. Es decir, en cada comentario y recepción que tenemos de la gente, lo que se expresa es este modelo económico de desarrollo con inclusión social, en el cual la dignidad del pueblo es a través del trabajo. Y es así como vamos a combatir todos los problemas.